En aprietos productores de la vara dulce de la ribera del río hondo, el producto se les está quedando en el campo y podrían perderlo debido a que los jornaleros se están yendo a trabajar a las ciudades turísticas donde les ofrecen un mejor salario. Ahorita están preocupados por falta de personal, porque normalmente la gente local y las que vienen así de paso, pues normalmente jalan hacia la ribera maya, normalmente Tulum, Playa del Carmen, Cancún, se está yendo para otro lado, están preocupados porque la caña se está rezagando. El salario mínimo general es de 172.87 pesos diarios, sin embargo, los jornaleros provenientes de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz ya no quieren trabajar en el campo porque no alcanzan esa cantidad. Al parecer este año no van a terminar de cosechar, eso es indispensable para que la gente no tenga que irse a otro lado. Los jornaleros solamente les pagan 150 máximo al día y pues en otras zonas donde se van les dan hasta 2.000 semanal, entonces no voy a ganarme 100 pesos, 150, mejor 2.000 por semana. Tan solo en el corte de la caña se contratan hasta 3.000 jornaleros y para esta zafra, la producción de caña de azúcar se estima rondar los 2 millones de toneladas, cifra similar a la cosecha anterior, que fue de 1.790.000 toneladas. Sin embargo, la escasez de mano de obra podría generarles complicaciones para alcanzar la meta. Para Notivision Rosy Dorado.